Disfrútenla, vivan a pleno y sepan que todos los niños tienen derechos. Tienen derechos a ser criados con todo el amor, con todo el cariño, pero principalmente con el respeto que merece cada ser. Porque cada ser es único, por lo tanto debemos brindar lo mejor. Y para mí es de empezar de lo mejor, es darle mucho amor, comprensión y libertad. Por eso amigos, no les vamos a decir un adiós, simplemente les decimos un hasta luego. Y espero que el sábado tengan una feliz fiesta y que estén movidos.